La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoció a la ciudad de Huancayo, Junín, como integrante de la red de ciudades creativas denominadas por esta organización, donde se agrupó a 295 metrópolis de más de 90 países en todo el mundo. Considerada la ciudad de Huancayo como una ciudad creativa en música, entre las 49 nuevas ciudades que resaltan por su cultura, por su creatividad y por su desarrollo. Veamos qué opinan muchos de los pobladores huancainos al respecto aquí en Gaceta Magazine. Bienvenidos a Gaceta Magazine en su segmento Gaceta Calle. El día de hoy conoceremos la opinión de los pobladores huancainos acerca de la designación de la UNESCO como la ciudad más creativa en música. Veamos qué es lo que opinan. Bueno, Huancayo es una ciudad increíble y me enorgullece que hayan podido recibir ese título, ya que los huancainos son muy creativos. Buenos días, mi estimado. Coméntanos, ¿qué opinas acerca de que la UNESCO haya designado a Huancayo como la ciudad más creativa en música? La verdad que es un privilegio para el país y es conocido que Huancayo se caracteriza no solamente por la música, sino por una variedad de arte. Es una hermosa ciudad que siempre es recomendable visitarlos. Felicito por esa designación. Como te digo, es parte de un logro que enorgullece a todos los peruanos. Claro. Además, es considerada como una ciudad alegre también, a diferencia de otras ciudades. La ciudad incontrastable es inigualable. Tiene sus particularidades, tiene una cultura enraizada muy rica. Siempre hay que conocer los destinos del país. Y si uno no debe faltar a un destino importante, el país es Huancayo. Bueno, no sería la primera vez que organismos nacionales e internacionales declaran patrimonio cultural, maravillas del mundo, destino arqueológico, destino turístico, artístico, a una serie de vestigios de orden natural, histórico, arqueológico. Y en esta oportunidad, digamos, a una expresión y vestigio cultural expresivo, que es la música, que está muy bien. Pero el gran problema está que eso queda en una declarativa y nada más. La cultura, la mix cultura que existe en el Perú, y donde se expresa en una plataforma rica, rica de la música, creo que debe ser muy bien comprendida justamente por los medios quizás que ustedes representan y las propias instituciones, la sociedad civil, para ir desarrollando identidad nacional, identidad cultural, porque deben saber de que en el Perú y en Latinoamérica, en los países del tercer mundo sobre todo, hay una transculturización. O sea, ¿qué significa eso? Asumimos culturas extrañas, ajenas, no propias, como el reggaetón que a usted le gusta, seguramente a los jóvenes que no se les da alternativa, el quechua, la música originaria, etcétera, etcétera. ¿Podemos hablar de la muliza? Ya no. ¿Podemos hablar del guaynito? Ya no. ¿Podemos hablar de otras canciones? Ya no. Ahora se habla del reggaetón. En consecuencia, es estimulante que la UNESCO determine eso, pero las instituciones competentes como el Ministerio de Educación, de Cultura y otros, lo van a ver como un hecho secundario y terciario, y eso está muy mal. Buenos días, mi estimado. Coméntanos, ¿qué opina usted acerca de la designación del UNESCO a Huancayo como la ciudad más creativa en música? Bueno, eso no es novedad. Hay que entender que el Perú es un país multinacional, multicultural, ¿no? Y ahí radica nuestra enorme riqueza cultural, no solo en la música, sino en la gastronomía también, ¿no? Es producto de que somos una unificación de muchas naciones, ¿no? La nación quechua, la nación aymara, la nación huari, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso produce que cada cultura desarrolle su propio arte, ¿no? Y eso debe ser valorado. Esa es nuestra mayor riqueza que tenemos, ¿no? Y entonces, esto debe ser valorado por las instituciones públicas, privadas, ¿no? Por ejemplo, el 31 de octubre, que se celebraría de la canción criolla, por ejemplo, les pongo un ejemplo aquí, cómo se quiere transgredir la cultura. Por ejemplo, los bancos, sus anfitriones con presentación de Halloween, tenían una cultura que valora, que es la fiesta del día de la canción criolla, que deberían vestirse por lo menos de chalanes, algo que motive ese día, ¿no? Entonces, si desde las instituciones privadas y las instituciones públicas no hacen respetar nuestra cultura, no sé, la sociedad entera no va a respetar, pero esto tiene que ser punto de partida desde el hogar. La primera formación es la casa, ¿no? Si en la casa no se fomenta la cultura peruana, la cultura huanca, por ejemplo, como dijeron, la muliza, hace tiempo que no se escucha muliza, ¿no? Claro. Yo, felizmente, los de mi generación tuvimos la oportunidad, que siquiera nuestra niñez, de escuchar mulizas, que ahora no la escuchamos. Claro, se han perdido ya. Se ha perdido, ¿no? Se ha perdido la costumbre, ¿no? Ya que adaptamos otras costumbres. Se adapta, pero esa es parte del proceso de que hay una invasión cultural ajena, ¿no? Pero por eso yo siempre digo, el mejor rebelde es el que hace arte. Es muy bonito. Les invito más bien a la gente que visita en Huancayo, que disfruten de la parte de nuestro Perú. Hay ciertos lugares también turísticos, hay ciertos lugares que no han sido visitados, que no son conocidos, pero atrae gente bastante. Claro, como visitadora me comentaba que recién es este, que viene acá a visitar la ciudad de Huancayo. ¿Qué es su costumbre? ¿A usted le parece bonito? Bueno, sí, me gusta bastante, por eso vengo a Huancayo. ¿Usted cree entonces también que se debería impulsar el arte, la cultura, aquí en la ciudad de Huancayo? Claro, yo considero que sí, no solamente en Huancayo, sino en cada punto de nuestro país también. Claro, para que se enriquezca más esta tradición, esta cultura. Claro, para que no se olvide lo que es antiguamente, por ejemplo, como lo hacían ustedes, ¿no? Ahora los jóvenes ya no quieren impulsar eso, quieren vivir a lo moderno. Adaptar a otras culturas. Adaptarse a otras culturas, todo eso, pero mayormente ustedes nunca tienen que olvidar de sus orígenes, de su tierra, sus costumbres, su gente, su idioma. Buenos días, mi estimado. Coméntanos, ¿qué opina usted acerca de la designación del UNESCO a Huancayo como la ciudad más creativa en música? Bueno, buenos días. Yo creo que es un buen acierto de la UNESCO. Definitivamente que Huancayo siempre se ha identificado por difundir la música, ¿no? Sobre todo la música auténtica que es de Huancayo, el Huaylas, el Santiago, que son bastante identificativos a la ciudad incontrastable. Y no es novedad que la UNESCO determina a Huancayo como una ciudad creativa en el arte, no solo en la música, también parte del arte, que son las pequeñas culturas, digamos, de los del mate jubilado, todo ese tema. Bueno, a los huancayinos nos alegra que la UNESCO haya determinado que Huancayo sea parte, ¿no? Estas fueron las opiniones de los pobladores huancayinos acerca de la designación de la UNESCO a Huancayo como la ciudad más creativa en música. Por lo tanto, recomendamos a que se siga impulsando el arte, la música y las tradiciones que llevamos desde la sangre. Esto fue todo en su segmento Gaceta Calle. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!